Hoy 19 de septiembre, cerca de 30 mil familias damnificadas no han podido regresar a sus casas desde el sismo registrado en 2017. Hay indolencia, simulación y falta de empatía de las autoridades que apuestan al olvido. Mientras la gente sigue sufriendo, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones no hace su trabajo. A seis años de la tragedia que cobró la vida de 370 personas y dejó a más de 250 mil damnificados, las alcaldías de Iztapalapa y Benito Juárez son donde más abandono hay hacia las víctimas. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.